como te reventaste con México, eso no puede volver a pasar porque ya eso es como dice mi mamá es la leche derramada ya lo que pasó con México pero una realidad es que o sea nosotros dimos una gran ventaja con ese cambio de carraquilla claro dimos una gran ventaja con ese cambio de carraquilla y por ende nos quitó posibilidades de tener un mejor partido contra el gigante de CONCACAF de los tres y disculpe ojo para que no se malinterprete yo te la voy a cambiar un poquito para que se escuche mejor yo utilizaría un esquema menos arriesgado o jugadores que no arriesguen tanto en ofensiva no que voy a venir a mi propio patio a defenderme pero si hay que utilizar un esquema donde no se arriesgue tanto y se contenga más Panamá hoy por hoy y eso es otra cosa que no le puedo recomendar al señor Tomás Cristiansen hay un amplio margen de jugadores un amplio espectro y jugadores que pueden competir en eliminatoria o sea hay jugadores que pueden competir en eliminatoria el tema es que para el esquema que a todos nos gusta de Tomás Cristiansen hay dos jugadores que son fundamentales y que parecen que son irreemplazables pareciera pareciera que son irreemplazables para la forma de jugar de Panamá entonces yo le digo hey para esos partidos con Estados Unidos claro que vamos a buscar a ganarles pero de repente busca alternativa al sistema para que el jugador de Panamá sea un equipo que me emociona Panamá sea un equipo que puede ir a derriar a Estados Unidos que puede ir a ganarle a Estados Unidos sin embargo sin embargo no vas a ahogar el fútbol que a todos nos encanta pero no enamoras porque tiene que darle también respiro a jugadores que son fundamentales en el sistema porque probablemente no estoy hablando necesariamente de tirarse atrás puede ser que el sistema con los jugadores dándole descanso a algunos jugadores puede ser que el sistema sea hasta mucho más ofensivo claro pero con lo que tienes puedes hacer un mejor trabajo es a lo que yo voy a estar precisando no puede que este es la mía este es la mía y tienes que morir con la mía y porque evidentemente ah no va a atacar raquilla tienes que atacar raquilla hasta que te revientes como te reventaste con México eso no puede volver a pasar porque si ya ya ese eso es como dice mi mamá es la leche derramada ya lo que pasó con México pero una realidad es que o sea nosotros dimos una gran ventaja con ese cambio de carraquilla claro dimos una gran ventaja con ese cambio de carraquilla y por ende nos quitó posibilidades de tener un mejor partido contra el gigante de con caca esas serían mis recomendaciones que el profesor Tomás Cristian C Cristian C aprenda a tomar alternativas en base a lo que o encuentre y no y no tener a un equipo que va a tener un desgaste va a tener un desgaste porque no no encuentra alternativas no sé que le parece vamos a leer un mensaje no es como no vamos a leer los mensajes de la gente hombre Luis dice exacto necesitamos buenos suplentes en el partido médico se inventó mucho el desgaste ok Forsyth cuando juega cuando es juego el universitario bueno este fin de semana no sé no van a jugar este fin de semana no van a jugar ¿no lo escucharon? aparentemente ya estaba hay una con quien le toca con el plaza ah muy bien entonces los dos vienen de jugar la liga con caca así que este fin de semana no van a jugar porque los dos juegan a mitad de semana así que nada más se pierde un partido en la jornada Javier te mando un abrazo parece que tienes problemas auditivos estás loco ese Forsyth I am crazy ¿por qué? ¿cómo no se va a acordar de ese mundial de México 86 si hay Maradona se consagró campeón del mundo con dos de los más bonitos goles de la historia de los mundiales? compadre él no es Forsyth ¿te puede defender? por eso digo que tiene problema auditivo Forsyth no digo que no se acordaba del mundial del 86 mister Javier Garibo gracias por estar siempre con nosotros primero que todo que siempre está por ahí dando la vuelta y compartiendo y debatiendo y analizando muchas cosas con nosotros ¿no? pero él no dijo que no se acordaba del mundial 86 yo me acuerdo de la canción de México 86 no me diga México 86 México 86 el mundo estero en un balón México y piqué a la mascota ¿y qué? piqué piqué ah cocho me acuerdo del mundial del 86 ya pensé que me iba a decir que la que cantó en la final fue Shakira que piqué la mascota no me imagino que fue paquita la del barrio no me diga la chilindrina no sé pero lo que nadie se acuerda que México fue un quinto partido eso es lo que te estoy diciendo Panamá necesita un volante de 10 que genere fútbol sin tener que llegar a la línea final de ataque y una defensa central que ponga tranquilidad al fondo también necesitamos mejorar la definición de nada sirve buena jugada si no la meten Feli en el área no le veo chance al universitario de Panamá de Forsyth bueno deben buscar reemplazo en los microciclos se está haciendo lo que digo están tratando de buscar las alternativas no Varian Ortega si Carraquilla no va a los siguientes tres partidos no veo a Panamá en ese cuarto puesto le costará ganar capacísimo y perdamos es que eso no es problema no podemos depender de un solo jugador dice Urpi Manco Chumpitas Andrade me agrada pero necesita un back central que sea el último en la línea final tiene un problema porque ahora está buscando un defensor izquierdo a quien va a convocar ya que no va a estar Ariano no va a estar Asmar Ariano si que dice la gente hay que clonar a Carraquilla y Andrade dice complicado se preocupa Coco y Godoy se preocupa el tema de lo que usted mencionaba de que son indispensables y que no tienen reemplazo sobre todo que falte yo creo que si falta uno de los dos por ahí se puede hacer algo el problema es que no pueden no pueden estar ausentes los dos en el mismo partido yo espero y anhelo que los microciclos vayan cerrando esa brecha y tengamos recambio debemos mejorar contundencia de cara a gol fallamos demasiado goles es que recambio si mañana juega el Arminia Forsyth a las 8 de la mañana 8 y media hora de Panamá yo no yo creo que si tenemos recambio gracias a yo estamos con una generación de futbolistas muy importante que cada uno vaya viendo sus oportunidades yo creo que el tema es jugadores específicos ejemplo un defensa izquierdo un lateral izquierdo o sea el defensa izquierdo si mañana no puede jugar el hombre del Arminia quien lo reemplace tabacante bajo el esquema bajo el esquema bajo la forma de parar al equipo de Cristian porque un defensa con un defensa central con un perfil izquierdo tú lo puedes reemplazar con un defensa de perfil derecho no pasa nada un central de perfil derecho pero ese es el estilo o la forma que no ha hecho entender Thomas Christians Miller que se fue de viaje a Israel a Israel a Israel no a Egipto a Egipto y Peralta y Peralta son hoy por hoy lo recambio y a nosotros no nos gustó ninguno con centrales de perfil izquierdo claro y a nosotros no nos gustó pero por la copa oro lateral izquierdo Eric David si no está Eric David puede jugar Andrade entonces pero Andrade no tiene recambio entonces ahí tenemos un guacho